¿Qué tal a todos amigos de Youtube? Continuamos en esta guía de Pokémon Liquid Crystal Estamos en Pueblo Primavera Tengo la atención mola Está el estúpido Hoothoot WTF Ah, era solamente la tormenta de arena lo que lo golpeó Joder, es que sería entonces invencible Esta música es un poco molesta Hay que entenderlo colegas Fijaos en que una música así Es peligroso Encima quedarse en esta parte del juego WTF, estos Pokémon están hiriendo Creo que no podré combatir Ahora un Puchiena Aaaaaaah Esta canción mola Este árbol Podría hacerle golpecabeza Pero eso cuando tenga un Pokémon que puede ponerle golpecabeza, claro Si, si no, no lo hacemos nada Vallas Bueno, ya hay muchísimas vallas de franja Mola Aquí también es valor rarísimo A ver A ver Muy bien La música este juego mal tanto que es por eso mi próxima guía Tendré que elegir sin deportivas Cuidadito, eh Cuidadito, eh Pues puede ser Zayn Creo que por aquí estaba Zayn No sé No estoy seguro, eh Pero por aquí estaba Zayn, me parece Ahí salta el Zayn Si parezco débil La música de la batalla de los líderes Zayn era este en plan gótico ¿Veis que cacho Pokémon tiene el tío este? ¡Wow! Ahora sí que estoy jodido Pues tendremos que aguantarnos Ahora que es tipo fantasma no hay dios santo que lo hiera Ja WTF Tío, es que yo me quedé con una cara de... ¿Qué cojones? Creo que lo he derrotado por completo He perdido contra un tío Lex, eh Si, así es como me llamo yo Aquí hay más vallas Al parecer hay dos de cada una Huevo misterioso Una Pokédex es una pendejada Yo creo que en la versión de Like it Crystal Zayn debería de tener una música de... Un tema de batalla distinta Esa música sonó muy rara Es obtener un objeto Ese es un desastre Ya imagino lo que ha ocurrido Que se ha regido y le ha robado Espero que esa tormenta de arena no nos siga jodiendo Espero que no sea permanente Porque entonces la chinga la madre, eh Vamos a entrenar un poquito más A ver si consigo llegar un nivel Ahora siempre nos ha estado y estamos mucho mejor Al nivel 12 debería de poder ganarle Al tío este Al Sergio sin ningún problema No sé, yo creo, eh Si, ahora tenemos a Squash Ahora tenemos la victoria asegurada Ahora ya está el tiempo normal Es que no podemos soportar una lluvia Porque imaginaos lo que pasaría Vaya horror Vaya basura A ver Venga, quémalo ¡Guau! Si, estoy alegre de granado Se llama Sergio Me suena de algo ese nombre No sé ahora que le acabo de ponerle Es impresionante Ahora tengo Ahora tengo pokeballs Ahora tengo pokeballs Ahora puedo correr un poco Espera un segundo Por aquí estaba una puerta, ¿no? Esos árboles de cabeza también hay por aquí A ver Ah Vaya... Claro, se fijan en tanto en algo que... Se cree que por aquí había un glitch Creo que una versión, la versión 1 Me parece que había un glitch ahí en el laboratorio Que si salías... De salía Vamos a decir alguna pendejada Ah, sí, que estoy terminando de leer el libro que mandaron en el colegio Desde luego yo no sé en qué estaría pensado el profesor para mandarnos un libro Encima era un libro que no había dios que se lo tragara He tenido dos digestiones Una de lectura Y una que me provocó una gastroenteritis Como sabéis, estuve enfermo durante un tiempo Joder, me costó meterme aquí A ver si aquí nos mandan algo Me tiró el gusto delante de la filmadora esta Guau, pero por qué grabé en el salestar de 4 A ver si... La buena música de batalla que tiene este juego, eh Miren... Ese tío es el famoso por Furatata Esa música de batalla es impresionante Mejor clase de todos los juegos que he visto en toda mi vida Pero he visto una música mejor Es la batalla contra cromo Mola Otro era un Ratatai Guau Son muy fuertes A ver... Esta tía... No se me recuerda una de la Ruta 104 Uy, ese tío... Es entrenador y nos va a dar una paliza A ver si se la voy a dar yo a él Ey, ese Bellsprout Spinarak Vamos a intentar atraparlo No prometo nada Venga... Gira... 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 La llamar es Shadow La llamé como una meodomía La llamé Shaduk Si me deshado... No... Tiene esos parces que podemos encontrar Bueno, esta música de las coas tampoco está nada mal, ¿eh? No es mala, pero tampoco está muy bien No sé yo si atrapar a alguno de estos Pokémon Ah, el método básico, sí Vale Última captura de hoy, ¿vale? No quiero andar yo capturando muchos Pokémon Porque luego terminamos en problemas Luego nos quedamos sin Balls Así que intentemos que no nos salga nada interesante para no nos... ¡Wow! Esta Ball... Matthew se llama el tío No, estúpido, ¿por qué haces ese ataque? ¡Ey! ¡Mirad! ¡Qué rápido evoluciono! Es un entrenador guay, no sé No sé si puedo fiarme de él What the fuck, tío Eres muy fuerte ¡Ese pitji va a caer! A ver No me fijé muy bien Bueno A ver si con Geodude podemos entrenar Estoy pensando en hacer un nuzloque Estoy pensando en hacer un nuzloque Estoy pensando en hacer un nuzloque Pero ahora que lo veo No es un buen juego para hacer nuzloque Nuzloquear con este juego es muy difícil Quiet Nature No sé si este Geodude podría ir muy lejos No sé si este Ah, esto no importa Los ataques estos Porque me hace muy poco daño Lo serio sería Que me hiciera un golpe duro Como Como este Que me acabo de soltar ahora Y me chingue Porque yo no tengo nada Un buen lugar Para curarse Earl Se metió Chicote En ese tío No sé quién era Como sabéis En todos los episodios Hago entrenamiento, ¿vale? Ya sabéis, colegas Que con vosotros No me va a pasar Subiendo mis vídeos Pero si me voy a ver el oscurro Al máximo Para que vosotros tengáis algo más Para ver Me alegrarí a obtener suscriptores Suscriptores Bueno, no tenemos un buen nombre Para este Pokémon Sí, lo menos Hop No hay más Hop A ver Wow, fuerte Espero que Espero que no tenga un ataque Como Nada que pueda curarlo El chabón El chabón Que me está haciendo esto ¡Ay! Pelotudo What the fuck Tío, eres muy duro Muy resistente Esos Pokémon Pero Pero A ver Venga 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 Yo dude El siguiente episodio será Posiblemente mañana Malde sea No amigos Me quedaré aquí en el centro Pokémon Ha sido un episodio bastante largo Así que Hasta el próximo